Frickitona, dale frickitona Por eso chika frickitoma Dale frickitona Por eso FIKI 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 Frickitona, Sí frickitona Si frickitona Dije que ella es frickitona Que la cama encaretona Con su movimientos a cualquier aella La haza el tronito mirando a la popona Por que ella es showna En esa zona en la macaora Lo es putar y mento chapito lento Mami, tu lo sabes que el 10 dice lento Frickitona, sí frickitona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!